Yeah, baby, llegó la hora de enfrentar la realidad Sé que te fallé, lo sé, y vengo a buscar la paz El orgullo me secó, te dije cosas sin pensar Dejé que le voy a hablar y te lastimé sin querer And hurt you, honey, ahora el remordimiento me come Encuentro el sueño en la noche, no sé si es un vacío Que no llena ni la noche Baby, tú eres mi risa, el aire que me hace respirar No puedo vivir sin ti, por eso te vengo a rogar That's why I'm coming today, perdóname, perdóname con el fin Te juro que aprendí la lección, sin ti mi mundo está incompleto Eres la dueña de mi paz, te juro que aprendí la lección Sin ti mi mundo está incompleto Eres la dueña de mi corazón No, yo no, no, no No es que la mala, solo que aprendí la lección I swear I learned my lesson Intimundo el rato de razón Ahora me gritan tu ausencia Y sé que no me desco Te perdonan cuando hice el foto que Pero te juro que he cambiado Y solo contigo quiero estar Baby tú eres mi brisa El aire que me hace respirar Puedo vivir sin ti Por eso te vengo a rogar That's what I'm gonna do Perdóname, perdóname con el fin Te juro que aprendí la lección Sin ti mi mundo está incompleto Por esa feña de mi paz Te juro que aprendí la lección Si te mi mundo está incompleto Ahora me siento Eres la dueña de mi corazón